Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy martes 2 de marzo Suprema Corte invalida parcialmente la llamada Ley Garrote, que den firme el artículo 196 que incrementa la pena del delito de extorsión Tras sostener que no son respetuosos de las determinaciones de la Corte, la Coordinación de Asuntos Jurídicos señala que no comparten la decisión de declarar la invalidez de diversos artículos del Código Penal de Tabasco Ofrece diócesis de Tabasco, Santa Misa de Acción de Gracias, por el nombramiento de Monseñor Roberto Madrigal como Obispo de Tuxpan Vamos a poner el solideo, ¿dónde está? El padre y Roberto Sin percatarse del micrófono abierto, diputados bromean y hablan del futuro electoral en Tabasco Bueno, ponen para mi candidato el 12 Asegura el gobernador Adán Augusto López que es auténtico su llamado a no intervenir en el proceso electoral No tiene que haber intervención López Hernández señala que Semana Santa representa un riesgo, por lo que Tabasco seguirá en semáforo naranja y que las playas se mantendrían cerradas Sí, yo creo que es un riesgo En próximas horas se definirá si se inicia la vacunación en Macuspana, Nacajuca o Centro, señala además el gobernador Indica que insistirá a la federación para que arranque en la capital tabasqueña Voy a insistir con el gobierno federal Reporta la Secretaría de Salud de Tabasco 130 nuevos casos positivos de COVID-19 y 7 defunciones De las cuales 6 ocurrieron en las últimas 48 horas y 1 en días anteriores Gobierno de Texas levanta restricciones sanitarias y ordena la reapertura de comercios y relaja el uso de cubrebocas Cancela Pemex, contrato con Fitch Ratings, asegura que es para optimizar servicios de calificación Ya me estoy poniendo en forma macaneando, dice López Obrador en un video al enviar un saludo a los mexicanos Ya estoy poniéndome en forma, macaneando, un saludo Anthony Hopkins baila al ritmo de Elvis Crespo y encienda las redes sociales Muere por infarto al miocardio Ámbar, uno de los 3 jaguares del Museo La Venta Que vivió durante 12 años en el parque Seguimos haciendo historia